Jaja, sí, díselo, tenemos, sí, sí, tenemos, tenelo, ah, dice El monilla llegando a Tranquilandia, en esto tenemos la calle Tomás Alacán Está en fuego, la esquina comanda en mi nombre no hay nada que dé alguna mancha Pero si tienes lío con la comarca y pal de perro que por mi vida te matan Te guardan la familia por si algo pasa, si tú chocas el carro mandan una lápida Suave o rápido, sabe que yo la conecto, dijo que me pongan ritmo que coñeto Me piden clase, ya me dicen maestro, en esto del top, voy por escalón Pase los perdaño y nadie me ayudó, algún jugo de puta el suelo se ruchó Pero gracias al gueto por la educación, él me enseñó que si la puerta se cerró El muro saltamos mi bro, no importa cosa ni la condición De partita de rima tengo la ambición y lo tengo seguro porque tengo el ton Gracias a Dios también el capo yo plecea a todas las ganas de este corazón No pueden, tanto que hablan y tanto que hablan, no pueden, no pueden conmigo No pueden conmigo, no pueden conmigo, no pueden conmigo En una milla llegando otra guirlandia, en esto tenemos la calle Toma Alacán Que está en fuego, la esquina comanda en mi nombre no hay nada que dé alguna mancha Pero si tienes lío con la comarca y pal de perro que por mi vida te matan Me guardan la familia por si algo pasa, si tú chocas el carro mandan una lápida Dale dos, vamos en el low, low, 50 normales, low, goes Los que tiran la buena pa' decir que hay un dos, no, no No se faltaré más del montón, negro, blanco, gris para mi no es un color Ese pariseo que en su tiempo viró, que no se seque porque nunca me faltó Me da tachicardia, cierto mi tema, niña piden fotos, los homies que la quema Me da tachicardia, cierto mi tema, niña piden fotos, los homies que la quema En todo el top, voy por el calor, pa' ser los pelados y nadie me ayudó Algún hijo de puta, solo se ruchó, pero gracias al gueto es por la educación En todo el top, voy por el calor, pa' ser los pelados y nadie me ayudó Algún hijo de puta, solo se ruchó, pero gracias al gueto es por la educación ¡Goooooo!